El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha destacado el compromiso del Consej con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con iniciativas como la Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Comunidad Valenciana, el Código Ético del Turismo Valenciano o las acciones contra el cambio climático. Nuestro proyecto de gobierno está directamente vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese sentido hemos llevado a cabo una nueva ley de cooperación, estamos hablando permanentemente del gobierno abierto, de un Código Ético del Turismo y trabajando para que el cambio climático no sea definitivamente la muerte del planeta. El presidente también ha destacado que la comunidad mantiene una posición comprometida con la paz, la lucha contra la desigualdad y la defensa de una sanidad y educación universales y gratuitas. Queremos ser una comunidad autónoma que, de alguna manera, una institución que sirva de propagadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en ese sentido, en aquellas que son nuestras competencias, en asistencia sanitaria, educativa, social, queremos que sea universal, y aquí son universal, gratuita, y en el que no se tiene para nada en cuenta ni la condición económica, ni social, ni racial. El jefe del Consejo ha realizado estas declaraciones tras la recepción oficial en el Palau de la Generalitat a los representantes del Comité de Alto Nivel sobre Gestión de la ONU, a la que han asistido la presidenta de la Comisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la ONU y secretaria general adjunta de este organismo, Jan Beagle, y el también secretario general adjunto de la institución, Peter Drennan. Además, también ha participado el delegado del Consejo para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Carabuch. Gracias. 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 Gracias.